No, no creas que mi amor pueda morir Si no lo digo con palabras Yo tengo mil maneras de estar enamorada La casa que me has dado, los hijos que te di Si, ya sé que me dirás ¿A dónde está la soñadora que fui un día? Pero los sueños nuestros no fueron fantasías Me tienes como antes, te tengo junto a mí Hoy te vengo a cantar este amor mío Con palabras de ayer Que nunca olvido las palabras de ayer Yo te decía y que son la verdad de nuestra vida No pidas que te diga te quiero a cada instante Hay tanto por hacer Si todas las palabras están en la certeza con que dices al mundo Que yo soy tu mujer La caricia que esperas te la doy cada día En el tierno milagro de compartir el pan Cuando sales al campo y no corro a buscarte Es quizá de vergüenza Porque mi amor es torpe como otro niño más Hoy te vengo a cantar Este amor mío Con palabras de ayer Que nunca olvido las palabras de ayer Yo te decía y que son la verdad de nuestra vida Y que son la verdad de nuestra vida En el tierno al alma Y que son la verdad de nuestra vida Y que son la verdad de nuestra